Claudia Dita Nayamota del PRI afirmó que todavía no se alcanzan los niveles pre-pandemia que registró el Producto Interno Bruto. Enumeró las cifras sobre la precariedad de las fuentes de trabajo en nuestro país. El mercado laboral se encuentra lejos de un nivel óptimo, pues el 55% de la población ocupada está en la informalidad y el 38% de los trabajadores no alcanza a comprar una canasta alimentaria básica. Y el empleo no tendrá una mejor expectativa si el PIB no mejora.